...sino para que te digas antes... ...tienes que ha llegado a la conoción... ...el que me puse, el que me puse... ...el que me puse, el que me puse... ...el que me puse, el que me puse... ...y que te puse a mi familia... ...tienes que te puse, como te puse... ...te voy a dejar... ...te voy a dejar... ¡Ya pasó, ya pasó!